Este primer torneo del año contó con la participación de unos 200 competidores de diferentes puntos de España. 31 de ellos sumaron los alumnos de la Academia de Artes Marciales de los Barrios. Desde Algeciras, el CD Chongji, Inmae y Keunshin, y desde San Roque, el siempre presente CD Dosan, presentando este último a 10 alumnos de la Escuela Deportiva Base de Taekwondo y TF, tanto de San Roque Casco como de Puente Mayorga. El resultado de los sanroqueños fue excelente, trayendo para su escuela 12 medallas. En las modalidades técnicas, Tuls, obtuvieron platas a Inara Asencio y Rayane Denhir, y se colgaron los bronces Ana María Serrano, Darío Cruz, Estrella Salguero y los hermanos Iván y Pedro Díaz Puertas. Tras la primera parte llegaron los combates donde el Dosan y la bandera de San Roque volvió a subir al podio en cinco ocasiones. Ana María Serrano y Darío Cruz fueron oros en sus categorías, platas para Estrella Salguero y Ainara Asencio, y finalmente un bronce para la debutante Alba Fernández. De esta forma concluye este primer torneo del año en el que el CD Dosan se muestra como firme candidato a los podios de los próximos nacionales en el último trimestre del año. Así como lo hicieron el año pasado sus instructores Israel y Jessica Antequera, que obtuvieron un puesto en la selección española para el Campeonato de Europa 2017. De esta forma, una vez más, se demuestra el increíble auge y salud de la que goza el taekwondo ITF en toda nuestra comarca. La próxima del taekwondo ITF será el 1 de abril, en segundo torneo infantil Ciudad de Benalup, Casas Viejas. Sin olvidar el Campeonato de Europa a finales de abril, donde 11 campos gibraltareños formarán parte de la selección española que representará en Liverpool al país, entre ellos los hermanos Antequera, que gestiona la escuela deportiva base del Ayuntamiento de San Roque.